...se realicen en los comercios de costadas, mediante la entrega de compradores por parte de los comercios laboradores de cupones, que participarán en un sorteo de secos regalos con un valor total de 4.000 euros, calciar estos productos que se tienen que adquirir en cantidad de los comercios de costadas que participen en la campaña. Y por otro lado, también tenemos como novedad un cómplice de fiatartismo, el cual va a ser enviando un decendente con un código que ya tendrá la información que se da Lola a García recientemente, y digamos que el tema de la campaña de los secos regalos, donde le dará la información en el videoleón. Un poco más, es decir, que continuamos desde la consejería trabajando por el momento de pequeño comercio, y bueno, pues continuaremos en la misma dirección, y además de decir que este año, bueno, tenemos unas cifras novedades que yo creo que son interesantes y que nos comunicarán los compañeros de aquí de mesa, que por un lado, Solenillo León, el presidente de la CECO, 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 el delegado de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, la CECO, toda la CECO, 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 la que es necesario, por lo más, si cabe, en la juventud y en la situación de crisis económica que vivimos, tenemos que potenciar los pequeños comercios de nuestra ciudad y desde luego hacer dos iniciativas y políticas orientadas en ese sentido, como bien ha comentado el concejal, dentro del marco de desarrollo para el fomento de desarrollo económico y fomento de la formación de la institución de nuestra ciudad, con todo.